Hola a todos, estamos aquí de nuevo para conversar sobre el tema de la vocación personal para responder las preguntas que no pueden ser respondidas en la charla. Yo leo una pregunta y respondo. La primera es, ¿todas las personas a lo largo de su vida han tenido alguna experiencia fundante? Todas las personas me parece muy difícil afirmar absolutamente hasta por qué. Hay quienes no son creyentes y es muy difícil juzgar la experiencia espiritual de todas las personas en el mundo. Entonces creo que es muy difícil afirmar, incluso en otras creedos, en otras religiones, lo que podría ser lo equivalente a una experiencia fundante. Dentro de la vida cristiana, creo que la cuestión no es más sencilla, porque ¿qué es lo que la experiencia fundante significa en la vida de la persona? De parte de Dios no tenemos ningún problema, porque Dios siempre interviene, porque Dios siempre llama, Dios siempre, Dios quiere salvar, quiere estar presente en la vida de todos. La cuestión es que una experiencia fundante, que es un término, que quiere expresar una realidad. ¿Qué realidad? Apunto. Esta realidad de Dios que interviene en la historia humana de tal manera que no deja a la persona indiferente. Esta realidad se puede llamar experiencia fundante, como puede llamarse conversión. ¿Por qué la expresión experiencia fundante? Porque fundante es que da un nuevo fundamento a la vida de la persona. La persona que fundaba su vida en algunos valores determinados, a la hora que tiene esa experiencia y responde a la experiencia, encuentra que su vida está fundada en otra base, que es Cristo y el Evangelio. Por eso, decir que todas las personas a lo largo de su vida hayan tenido una experiencia fundante, me parece que no necesariamente es así. Porque una persona puede haber tenido la experiencia de haber escuchado la voz de Dios, que Dios haya entrado en su vida, pero que no haya puesto un nuevo, o sea, su vida no está fundada ahora sobre el Evangelio. Y de alguna manera, esa experiencia no ha traído como consecuencia un cambio de vida. Entonces, de parte de Dios, creo que sí podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que ha querido entrar en la historia de la persona porque quiere salvarla y porque quiere reconciliarla, porque quiere tener una relación cercana con ellos, o sea, todos estamos llamados. Que la persona haya respondido, eso es otra historia. La segunda pregunta es, este... ¿Cómo hacer silencio y apagar todo el ruido para poder escuchar la voz de Dios y así descubrir mi vocación personal? Me voy a concentrar en el tema del silencio, que es la condición previa para poder descubrir la vocación personal o como Dios quiere relacionarse con la persona. El silencio tiene dos dimensiones, una externa y una interna. La externa ayuda a la interna. Hacer silencio externamente significa tener algunas actitudes muy concretas, muy concretas, que es simplemente yo me doy el espacio, me dedico 15 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 40, una hora de mi día, depende de cada uno, me encierro en mi cuarto, me voy a una capilla y dejo todo afuera. Mi trabajo, mis preocupaciones, tengo que dejar afuera. Y en determinado momento de la oración puedo llevarlo, llevar esas preocupaciones a Jesús, sí, lo puedo hacer. Pero es muy importante que yo me concentre en la materia de la oración. Entonces, esta es una dimensión externa que ayuda bastante. Yo tengo que apagar el ruido literal, estar en silencio externo. Una dimensión que ayuda a la segunda dimensión, que es la más importante, que es el silencio interno. Porque el ruido no es solo hacia afuera, sino que el ruido adentro, ¿no? Que son justamente las preocupaciones, porque todo eso se queda en el pensamiento. Yo voy a dar dos pequeños consejos que me han ayudado mucho. El primero es que cuando yo estoy rezando, sé si estoy haciendo una oración de contemplación, o si estoy haciendo una lección divina, o si estoy haciendo una meditación de cualquier tipo. Yo lo que hago es, cuando se me cruza el pensamiento, yo lo corto. Simplemente lo corto. ¿Cómo lo hago? Sin estrés. Antes yo me estresaba mucho y pensaba, ay, añadía distracción a distracción, porque me quedaba pensando en que me había distraído y recriminándome porque me distraí. Entonces, me demoraba mucho a regresar la oración. Entonces, a mí me han dicho que simplemente no me estreso. Te distraíste, te diste cuenta, respira una vez, hongo, dos veces, hongo, tres veces, y le dice, Señor, me he distraído, pero ya regreso. Y regresaba. Regresaba, leía de nuevo la cita que estaba meditando, la volvía a leer, seguía, si yo estaba en algún momento del éxito determinado, yo retomaba este momento sin preocuparme. Jesús sabe. Y en verdad, en la oración, quien actúa más es el Espíritu Santo que nosotros. Entonces, y con eso, poco a poco, he ido aprendiendo a, simplemente a destacarme y hacer silencio. Eso va a ser una gran ayuda en cualquier tipo de ejercicio que uno haga para descubrir la propia vocación personal. Sea a través de la lección divina, sea a través del ejercicio de la memoria, de las experiencias fundantes. Yo creo que eso es el camino. Otra pregunta es ¿Cómo saber cuál es la mejor manera para rezar, que más conviene a mí para rezar y descubrir mi vocación personal? A ver, si uno tiene un director espiritual, esa es materia de dirección espiritual. Entonces, este, el director espiritual o la consejera espiritual puede ayudar en ese, en este sentido. Si uno no tiene, mi consejo es ir ensayando. Uno no pierde con eso porque es importante conocerse, ¿no? Entonces, hay personas, por ejemplo, que estar mucho tiempo delante del Santísimo Sacramento y simplemente hablándole, ayudan mucho. Hay personas que necesitan, necesitan una, la Sagrada Escritura y hacer la lección divina. Hay personas que van a, les gusta mucho la liturgia de las horas. En fin, yo creo que uno tiene que ir descubriendo cuál es lo que, lo que más le acomode en la elaboración. Descubrir la vocación personal en la charla, les he dado algunas sugerencias y me parece importante que uno va ensayando, viendo, pues, los caminos que uno, uno, que han sido, que han sido propuestos. no creo que sean caminos exclusivos y es muy difícil ahora hablar de todos los tipos de oración, todos los modos de oración. Creo que eso es materia para otra, este, incluso otra conferencia, pero yo lo que te recomiendo es ensayar a ver lo que más te acomoda. Y la última pregunta es, este, y la última pregunta es con relación al matrimonio y el tema de la vocación personal, ¿no? Que es cómo aplicar este tema a la vida matrimonial. Yo estuve pensando un poco en este tema y si bien la vocación personal es, como dice el nombre, personal, creo que es posible aplicar a la vida matrimonial por una cosa muy sencilla. La Sagrada Escritura dice que cuando, este, ya no son dos, sino una sola carne, ¿no? Yo, ¿qué cosa recomendaría, principalmente, ya que son dos, en oración y diálogo tratar de identificar esos momentos, esas experiencias fundantes en las cuales Dios ha hablado de una manera muy clara a cada uno y que cada uno ha visto que es lo que Dios estaba hablando no era solamente para uno, sino para los dos. Experiencias fundantes de la vida de pareja puede haber sido una crisis superada y que ha llevado a que la pareja sea mucho más consolidada o una experiencia de dolor y sufrimiento que han vivido juntos o una experiencia de muchísima alegría momentos de la vida de la pareja, ¿no? Incluso llego a pensar que el propio matrimonio, esa es una reflexión totalmente personal, este, que el propio matrimonio en sí mismo ya es una experiencia fundante inicial, digamos así, y que ha dado un empujón para ir con las experiencias fundantes consolidadas, ¿no? Quizás otro momento importante de experiencia fundante ha sido el nacimiento de un hijo, ¿no? ¿Qué cambio ha tenido en la vida, qué fundamento este niño, esta niña puso en la vida para la mayor gloria de Dios y para el bien de la familia? Yo creo que es un ejercicio muy bonito de oración y diálogo entre la pareja. Bueno, espero que les hayan ayudado las preguntas que han quedado. A todos les deseo una Semana Santa muy linda y una feliz Pascua. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!